Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Vlado Sainz y por aquí estamos con uno de los artistas que está rompiendo la música urbana y ha estado por aquí también por Europa. Nos va a contar un poco para que la gente se sitúe también como lo que ha estado haciendo, ¿no? Bueno, él es Yane de Colombia, que está activo con nosotros aquí en la Mega, en la 100.3 FM. ¿Qué tal, Vlado Sainz? ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. ¿Y tú cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien por acá. Ahora ya con la noticia que nos están abriendo los bares, los restaurantes. Está un poco rara la situación con la pandemia, pero estamos ahí con buenas noticias ahora. No, bueno, mi hermano. Qué bien, qué bien. Un saludo para toda la gente de España. Por aquí Yane de Medellín, Colombia. Para conversar un rato, para hablar un poquito por aquí de todo. Te iba a comentar, pues, ¿cómo está viviendo esto la pandemia? ¿Cómo has estado en el transcurso de todos estos meses que no se ha podido salir o que estaba raro este año? Mi hermano, bien. Trabajando mucho, enfocado en la música, haciendo nuevas canciones. Obviamente, todo esto a todos nos dio un poco duro, pero siempre hay que tener como la actitud de salir de esos problemas y salir para adelante con todo eso, ¿me entiendes? Sí. ¿Te ha dado tiempo a componer canciones? ¿Te ha dado tiempo a hacer mucha música? Sí, hermano. Pues, obviamente, el espacio para uno meterse en el estudio es como para desahogarse. Entonces, eso ayuda. Te iba a comentar, bueno, Colombia ha estado en un puesto súper alto últimamente en la música urbana. Y, ¿cómo estás viéndolo ahora? Bueno, con lo que se va a venir, me imagino que para el 2021, que hay muchos artistas que han salido nuevos. ¿Cómo estás viendo el movimiento de tu país? Muy bien. Hay muchos artistas. Maluma, J Balvin. Siento que son ejemplos de todo lo que estamos haciendo. Artistas como Yatra, Manuel Turizo, Camilo. No sé, como que siento que cada quien tiene su estilo y todos están haciendo algo bueno para mostrar una cara positiva al país, ¿me entiendes? Sí. Sí. Hay una parte que yo quiero, bueno, ya hablar un poco de tus inicios, porque yo he visto entrevistas, muchas entrevistas por las redes tuyas. Y no nombra mucho cómo empezaste, así como desde dónde sacaste esto de ser la música urbana, cómo aprendiste a cantar, cómo surgió todo esto. Mi hermano, yo empecé en Medellín bailando como Michael Jackson, bailando breakdance, hip hop, rock. Muchos, siempre me han gustado todos los géneros. Y ya, como en el, cuando tenía 17 años, quise empezar un sueño con otros tres parceros, que fue Piso 21, duré 12 años. Y bueno, ya aquí solistas. ¿Se entiende? Sí, eso te iba, bueno, el proceso, no sé si lo has contado antes, el proceso de entrar a Piso 21, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue ese proceso de entrar al grupo? ¿Una selección? ¿Todos eran amigos? No, no, no. Éramos amigos, éramos amigos, nos conocimos en un piso 21 y ahí empezó todo, ¿sí me entiendes? Ahí empezó, nosotros éramos muy chiquitos y no sabíamos cómo hacer las cosas y fuimos aprendiendo con el tiempo. Entonces, es eso, como que es un proceso hecho con trabajo, ¿sí me entiendes? Ahí, bueno, aquí en España, pues fue una plataforma grande. Yo te vi varias veces en concierto aquí. Tuve el privilegio de entrevistarlos a todos juntos en las oficinas de Warner de aquí de Barcelona. Sí, buenísimo. ¿Cuál ha sido el proceso de España? ¿Cómo les ha llegado a ti y lo que era antes también el grupo? No, pues de ellos no sé, pero de parte mía, pues trabajando mucho, muy bien conectándome con la música. Hoy en día con Será que es mi nuevo sencillo y pues gracias a esta canción me ha abierto nuevas puertas y mucha gente en estos momentos me está como abriendo las puertas en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Ha sido una canción muy positiva para empezar, pues, ¿sí me entiendes? Como entrar al mercado español. Bueno, hablando de la canción de Manuel Turizo, canción Serar, que se llama así, ¿cómo fue el junte? ¿Cómo se dio? Porque, bueno, no sé si están en las mismas ciudades, pero ¿cómo fue ese junte? Bueno, lo hicimos aquí, en Miami. Yo la compuse hace un año y medio, la compuse una exnovia que me terminó y esta fue la canción con la que la recuperé. Ya no estoy con ella, pero fue la canción con la que, si me entiendes, como que volvimos a enamorarnos. La canción nos ayudó. Entonces, como a los cinco meses, después de haber compuesto la canción, le escribí a Manuel Turizo y le dije, hey, Manu, ayúdame a componer, a componer, es que le dije, ayúdame a terminar la canción, a meterle ese rapeíto que falta ahí. Yo le dije el hueco y él terminó de hacer eso y la canción quedó increíble. ¿La escuchaste? Sí, está súper dura. He visto también que hicieron como un cara a cara, ¿no?, entre ustedes dos y vieron que tienen muchas cosas en común. Eso es lo que me estaban diciendo, que tienes siempre preparada la guitarra, lista para tirar un poquito la vez de la canción. Dice España. Aquí, aquí, yeah, sabe que no soy feliz. Mami, mami, yeah, porque tú no estás aquí. ¿Será que si te vas, te volveré a encontrar? ¿Será que lo que siento nunca fue real? ¿Será que si te dejo, nos haremos falta? ¿Será que si te vas, este será el final? Ni por un par de tragos terminar así, vagando por la calle con un gremesí. Diciéndote en la cara lo que no hacía falta, abriéndote de nuevo esa cicatriz. Aquí, aquí, yeah, sabe que no soy feliz. Mami, mami, yeah, porque tú no estás aquí. ¿Será que si te vas, te volveré a encontrar? ¿Será que lo que siento nunca fue real? ¿Será que si te dejo, nos haremos falta? ¿Será que si te vas, este será el final? ¡Wow! ¡Durísimo! Esa canción está pegando fuerte aquí en España y espero que en el 2021 vengas para acá y... ¡Uy, hermano! No veo la hora, no veo la hora de estar allá con todo el público español, ir a todas las ciudades que tuve la oportunidad de visitar, con la música, con mi banda, a llevar esto, hermano, tú sabes, no veo la hora después de esta cuarentena, volverá a los escenarios. ¿Cómo ha sido el proceso de solista? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué dificultades has encontrado? ¿Cómo te estás viviendo el proceso de ser solista? Mi hermano, muy bien. Esto es de trabajo todos los días, ¿sí me entiendes? Como que la única manera de demostrar aquí es trabajando con buena música, con fe de que todo va a salir bien y trabajando constantemente y así estoy. Llevo mucho tiempo trabajando por lograr las cosas y aquí estamos, ¿me entiendes? Apenas vamos en un proceso, voy creciendo, cada vez siento más apoyo del público y eso para mí es fundamental, ¿me entiendes? Bueno, yo puse antes que los fanáticos tuyos y fanáticos que están siguiendo el programa, hay artistas, muchos artistas en Barcelona, que querían saber cómo es el proceso de ser un artista, que si tienen que hacer clases de canto, si tienen que buscarse estudios, ¿cómo les dirías un proceso para que ellos sigan tu línea o sigan algo así parecido? Bueno, yo creo que cada persona tiene su propio proceso, ¿me entiendes? Una persona que está empezando, pues digamos que yo llevo un buen tiempo en esto donde digamos que tengo un ritmo diferente, porque ya viví un proceso, ¿me entiendes? Entonces, pues, pero sí te puedo decir que al final de todo esto se trata de hacer buena música, de ser uno mismo y de, como de, de tratar de buscar las oportunidades, de ir al estudio, de hacer música, abrir tu corazón, de no tener miedo a sentir, a poner en una canción tus verdaderos sentimientos, así sean de rabia, de amor, lo que sea, pero expresarlos de una manera honesta. Se trata de no tomarse nada personal, de tener más amigos que todo, porque esta industria es de tener realmente amigos y que la gente te quiera apoyar y mucho trabajo, eso es, eso es, más o menos. Eso también, mira, ya que estás hablando de los amigos, yo he visto que este negocio es muy frío, ¿no? Muy solitario, mucha gente, hemos visto a Balvin también hace poco que sufre de depresión y todas estas cosas. ¿Cómo llegas tú a mantenerte en un núcleo de que no te afecte nada para que sigas con tu música? Mi pana, yo lo que hago todas las mañanas es que en este balconcito de aquí, de mi casa, me pego mi horadita, cierro los ojos un tiempo, no sé, me conecto por ahí media hora, le pido a Dios que me ayude a perdonar las cosas para poder continuar la vida, no tener resentimientos con nadie, no tomarme nada personal en la vida, sino antes agradecer por todo lo que me ha llegado y siento que eso me pone una perspectiva diferente a la hora de enfrentar el día a día. Entonces, creo que esa es mi fórmula para poder enfrentar cada situación de la vida, ¿me entiendes? Tú has hablado con Balvin, yo he visto que creo que es un súper amigo de él, has hablado de él en el proceso de lo que él tiene de depresión y esto, cosa que él siempre lo ha anunciado en redes sociales. Bueno, sí, yo siempre hablo mucho con él, ahí como que cuando puedo, cuando como que hablamos de que simplemente aquí está un amigo que le brinda su apoyo para lo que necesite, ¿me entiendes? Entonces, pues él es muy consciente de todo y pues ahí es donde uno tiene que estar aquí simplemente puesto para escuchar cuando una persona quiera de pronto un consejo o algo, ¿me entiendes? Y qué duro que se apoyen y se diga esto en esta entrevista para que los nuevos también se empiecen a apoyar entre ellos y empiecen a ser más amigos, ¿no? En esto de la música. Es importante que mucha gente me dice aquí, ¿qué artistas te gustaría andar acá de España o qué artistas ya estás trabajando con aquí? Yo soy muy fanático del movimiento como de Michael de la Calle, Rels B, ¿me entiendes? Es como, como está, creo que Nati Peluso es de España. Bueno, es argentina, pero vive aquí en España. Bueno, no sé más de acá que de allá, no sé cuánto tiempo pasaba en cada país, pero vive aquí. Se llama así Nati Peluso, ¿sí o qué? Me parece que es tremenda artista. Rosalía, obviamente a todo el mundo le encanta a Rosalía, pero me gusta mucho Rels B, me parece que es un artista que la está rompiendo muy duro. Tiene un concepto muy, muy increíble. Chévere, me parece un gran artista. ¿Y ha habido conexión con Rels o nada? Todavía no, con Rels B no. Todavía no hemos... Yo lo descubrí hace poco y me he vuelto como muy fanático de su música. Entonces, pues, bueno, vamos a ver cuándo nos da la oportunidad de conectarnos. Aseguro que se da, eso ustedes lo tienen más fácil, ya ustedes ya... Es una llamada solo. Para ir terminando, ¿qué es lo que se viene ahora? ¿Qué es lo que vas a traer? Mi hermano, se viene un nuevo álbum presente, se viene más música. Tengo algunas sorpresas en lo nuevo que se viene. En la nueva música que hace mucho tiempo, pues, quería mostrarles y ya seguimos en el proceso. Entonces, se viene... Va a ser un año increíble este 2021, ¿me entiendes? Yo tengo mucha fuerza, mucha... Pues, como se dice, mucha certeza de que el 2021 va a ser un año increíble. Este año 2020 fue increíble para mí. Pude lanzar música y puede llegar a muchas partes. Y ahora espero que pueda lanzar mi álbum, que yo creo que es por lo que he trabajado hace mucho tiempo. Sí, seguro. Y seguro que la gente de aquí de España te va a apoyar un montón. Hay una pregunta también que le hicieron mucho. Y mira que en la música yo llevo muchos años viendo grupos, viendo solistas y viendo todo lo que está pasando. ¿Algún día habrá algún reencuentro con Piso 21, como en un concierto o haciendo una canción? Mi hermano, yo la verdad no lo sé. Todavía no he pensado en eso. Pero te lo piden mucho los fanáticos. No, la verdad no. No. Ya no. Guau, pero bueno, ya la gente ya se acostumbró a ti. Imagino que a verte como solista y a verte aquí en la plataforma de la música con todo esto. ¿Algún featuring importante que tengas en el disco que vas a sacar? Tengo, lo que pasa es que todavía no los puedo decir porque estoy en ese proceso donde estoy armando toda la estrategia con el equipo. Entonces no los puedo tirar de una, pero se viene algo bueno. Créeme. Espero que se vea un disco de Colombia unido. ¿Qué tiene que ser la propuesta? Porque mira, mis fanáticos son, yo soy de Ecuador, mis fanáticos son ecuatorianos, la mayoría. Y tú viste el partido de la selección. Parce, no, no lo pude ver. Me enteré que ganaron 6-1. Qué pela tan brava nos dieron, pero no lo vi. Mejor. Yo tampoco lo vi porque estaba justo grabando por acá. Pero los matas y no te digo algo del partido. Me mando mal. No, Parce, yo no lo pude ver. Pero bueno, pues felicitaciones también. Hay que saber perder, ¿me entiendes? Yo no lo vi, no sé cómo, si estuvo complicada la vuelta o qué, pero bueno, felicitaciones. Mis fanáticos de ahí de Ecuador, pues ya le he hecho el nombramiento del partido. Pues mi hermano, agradecido por haber dado un poquito de tu tiempo, que nos hayas cantado. Ya sé que en tantas entrevistas la voz te puede terminar mal de tanto cantarlas en todas. Y es un gusto tener un mini concierto pequeñito aquí en la entrevista. Espero verte por aquí, por España y por Barcelona nuevamente. Hermano, así va a ser. Te mando un fuerte abrazo, Oscar. Estar ahí trabajando por los sueños también. Entonces, la mejor energía, parcero. Y por aquí un saludo de parte mía, Yane. Antes de despedir, te mando un saludo a la gente de One Hits, que somos el programa de nosotros, que está la RAI y nosotros el programa One Hits. Bueno, un saludo muy especial para toda la gente de One Hits. Por aquí los saludo, Yane. Les mando un fuerte abrazo y los invito a escucharme una canción Cera con Manuel Turizo. Dicen. ¡Gracias!